Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Hexatlón MX. Y bueno, el día de hoy vaya que los azules no la están pasando nada bien y es que hoy tuvimos un marcador que, bueno, raramente vemos dentro del Hexatlón, pero no es para tanto porque, bueno, también lo hemos tenido de parte del lado de los rojos. Así es que fans azules, respiren, tranquilícese y por supuesto estoy segura que la bestia va a regresar nuevamente a su capacidad competitiva, pero la que hoy ya no pudo fue precisamente Dugan en la ceremonia final, donde por supuesto los rojos nuevamente ganaron este premio de los enigmas y Dugan ya no pudo más, rompió en llanto y por supuesto creo yo que su equipo no le está dando el apoyo que ella necesita, pues la vimos frustrarse al terminar su carrera y por supuesto perder el punto decisivo y bueno, la vimos hacer un poquito, no lo voy a llamar así, pero bueno, así le decían a Ana Lago que hacía berrinche, no lo veo así, simplemente esta chica ya está demasiado, pero demasiado frustrada por no dar lo que ella pensaba que daría dentro del Hexatlón. Yo lo sigo creyendo, Dugan tiene con qué, simplemente se tiene que relajar un poquito, concentrarse un poquito más en el tiro y por supuesto tendremos la Dugan que vimos en el inicio de esta temporada, pero bueno, al parecer las rojas están disfrutando este tipo de situación con Dugan y por ahí también tienen o siguen con la estrategia de Maki. Lo que sí les digo es que tengan muchísimo cuidado, pues como ellas mencionaron, las mejores de las rojas las estarán o la estarán sacando bastante en las carreras, pero créanme que esto les sirve de práctica a Maki, así es que bueno, si no la van a sacar pronto del Hexatlón, más vale que la dejen descansando porque esta señorita está entrenando y se está viendo cada vez más fuerte. La que está imparable es Marisol y déjenme comentarles que si no hubiese sido por ella y por su punto, el día de hoy, los rojos hubiesen tenido un sorprendente marcador a su favor de 10 a 0. Así es señores, si no hubiese sido por Marisol y es que bueno, yo les he mencionado realmente Marisol en su temporada, era una de las pocas que por supuesto le ganaba a la reina Mati, perdón, ya se me cruzan los nombres, pero bueno, Mati, así es que creo yo que difícilmente dentro de esta temporada llegue una chica que pueda darle al tú por tú a Marisol, aunque vamos a ver cómo siguen más adelante las rojas. Y lo sigo creyendo, creo que Briseida al quitarse la melena se quitó el poder, algo así como Sansón, porque no le veo la misma capacidad competitiva que él le veía en un inicio. Creo yo que ahí estaba, radicaba su poder y sus habilidades. No sé, pero digamos que está como a la mitad de lo que le veíamos en un inicio. El que anda bastante y se ve preocupadito es Osiris, porque bueno, no da una, mientras que la bestia también está muy pensativo por el momento, vemos a Giuseppe tomar la batuta de capitán. Sinceramente yo estoy tranquila con él, es un chico muy centrado y sabe motivar muy bien a su equipo. Vamos a ver el día de mañana el discurso de Dugan, donde acepta, bueno, ciertas cosas y ciertas conductas. Y es que como lo dijo Rosique, al parecer esta chica salió muy, pero muy perfeccionista y no permite que algo le salga mal. Así es que la está pasando mal, pero al parecer mañana con ese escrito que hará, se quitará todas las cosas que trae encima y esperemos que pronto veamos una Dugan súper, súper competitiva o al menos que le dé competencia a Marisol en los circuitos donde ella se enfrentan. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de la conducta de Dugan? ¿Crees que es demasiado pronto para que tome esta actitud? O sea, que se está frustrando o crees que tiene razón. Yo digo que cada quien son sus lágrimas y por supuesto creo que sus compañeros y compañeras también ahí no la deben tomar nada mal. Pero yo presiento que por ahí le está afectando la actitud de Maki porque recuerden que ella mencionó que ya no va a meter las manos por ella. Así es que yo creo que eso también lo está resintiendo dentro del campamento. Por el momento, mañana se jugará la fortaleza y la supervivencia. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regreso con más del Hexatlón. Hasta la próxima.